Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de Repara Tú Mismo. Este vídeo es una vídeo-respuesta referente a una consulta que me formulasteis en un vídeo anterior uno de vosotros. Y era que si tenemos una fuente de alimentación o tenemos un aparato alimentado con un voltaje, en el momento de que ese aparato falla, se queda sin voltaje, ¿cómo haríamos? ¿Para qué nos saltase un voltaje auxiliar que, por ejemplo, nos encendiera unas bombillas o nos conectara otro tipo de aparato, un motor, lo que fuera? Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos y, más que nada, os voy a hacer una pequeña simulación de cómo sería, ya que los elementos adecuados para poderlo hacer como quería, con voltaje alterno, con corriente de dos enchufes, aquí no los tengo, pues nada, me voy a apañar con una batería de 12 voltios, una pila de 9 y una serie de pequeños adaptaciones que he hecho. Pues nada, bueno, vamos a utilizar las tijeras, como está claro, un destornillador, una bombilla, tocaría ser una bombilla de 9 voltios, pero como no tengo una adecuada, pues he utilizado una de 4,8 y le he metido una resistencia de 10, de 10 ohmios. Bueno, todo este conjunto, pensad que es una sola bombilla, esto es una adaptación que he hecho yo, ya que no tengo la adecuada. Un relé muy importante, que el relé tenga contacto común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Es decir, que tenga la bobina de alimentación, o sea, los pines de alimentación a la bobina, y en este caso, por ejemplo, tenemos dos grupos de contactos totalmente separados, uno de los otros, y como veis tiene seis terminales, por lo tanto, uno es común, otro es normalmente abierto y otro es normalmente cerrado, en uno y en el otro conjunto, eso básico. El relé hay que decir que tiene que ser del voltaje de la fuente de alimentación principal a la que queramos controlar. A ver, es decir, si el circuito que tenemos es de 12 voltios, pues el relé será para 12, si fuese para 60 voltios sería un relé de 60, y si es de 220 voltios o 110, pues el relé tiene que tener una bobina para ese voltaje, para 220 o 110 voltios. Básico, no os vale un relé cualquiera, tenedlos en cuenta. Y luego, si la carga que vamos a alimentar a través del relé tiene que ser de mucha potencia, con mucho consumo, el relé tiene que estar sobredimensionado para esa carga. Por ejemplo, para controlar una sola bombilla, como es este el caso, no se va a calentar, nos basta un relé pequeñito, pero si lo que quisiéramos controlar a la salida de esa falta de voltaje fuera un grupo de bombillas muy numerosas, pues necesitaríamos un relé de mayor potencia, este nos serviría. Tenemos el clip para pila de 9 voltios, la pila, y nada, estos solamente son dos cablecitos con conectores Faston, de ellos he sacado un diodo LED, con su resistencia de protección, y una releta eléctricista. Con esto simularemos el circuito que estamos alimentando permanentemente. La respuesta a la consulta formulada, pues sería la siguiente, vamos a explicar el esquema. Tenemos una fuente de suministro de voltaje alterna o continua, es lo de menos, lo que queréis alimentar, que en este caso sería un grupo de una bombilla y un motor, los alimentaríamos por aquí, y en el momento de que nos quedamos sin suministro de voltaje, queremos, por ejemplo, que nos salte una alarma con una bombilla, que podamos tener una oficina, que nos salte una sirena, lo que sea. Ahora, queremos controlar la falta de voltaje en estos dos puntos. Pues nada, ¿cómo lo haríamos? En estos dos puntos intercalaríamos, anexaríamos un relé, y su bobina, mientras tuviéramos tensión en estos dos puntos, permanentemente estaría excitada, por lo tanto, los contactos de salida, el contacto normalmente cerrado, con el relé en reposo sin alimentación, estaría activado hacia el normalmente open, abierto. Es decir, cuando el relé está aquí funcionando, esto lo tenemos abierto. Lo tenemos aquí, por lo tanto, al tenerlo aquí, este circuito de la pila y la bombilla no tiene alimentación, está abierto. En el momento de que nos falta tensión en los laterales, nos falta tensión en el circuito que estamos controlando. El relé no tiene tensión en su bobina, se desexcita, por lo tanto, vuelve a estado de reposo. Esto nos conmuta y pasa a estado de reposo, normalmente cerrado. Por lo tanto, cerramos el circuito y alimentamos la bombilla. Por eso es lo que comentaba de muy importante, dependiendo la carga que vayamos a poner aquí, tenemos que colocar un relé adecuado, sobredimensionado, que esté tanto acorde al voltaje de alimentación, como acorde a la intensidad que va a controlar. Relés en el mercado hay muchísimos, de muchos modelos, marcas, voltajes, intensidades, solamente es buscar el relé adecuado, nada más. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra. Apartamos un poquito las cosas. ¿Y qué es lo que haríamos? Tendríamos la fuente de alimentación de lo que queremos controlar, lo que queremos alimentar, mejor dicho. Suponemos, por ejemplo, que estamos alimentando, lo que he dicho, unas bombillas y unos motores, pues el LED nos va a simular lo que queremos alimentar. Ya tenemos alimentado nuestra bombilla, motores, lo que sea. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar un relé en paralelo con esa alimentación. Pues tan sencillo como tengo aquí ya sacadas o preparadas una releta de electricista, conectamos aquí y conectamos aquí. En el momento de que alimentamos, como oís, el relé salta. Y además, este relé es de los de encapsulado transparente, por lo tanto, lo vemos activarse. Apuesta, he cogido este. Si fuera uno de los que no se ve el encapsulado, pues ya tenemos que fijarnos dónde van los terminales de la bobina y cuáles son los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Al final, ya digo que no se ve. Este relé, por ejemplo, no nos serviría realmente porque solamente tiene dos contactos, tiene la bobina. Esto que es para sujetarlo a la placa, o sea, este contacto es un puente, no vale para nada, pues solamente tiene la bobina y un contacto. Este tipo de relé no valdría. Tendría que ser uno de doble circuito. O sea, perdón, no de doble circuito, sino de doble contacto, normalmente abierto y normalmente cerrado. Ya tenemos el relé aquí alimentado, está activado, por lo tanto, podemos soldarle el cable de alimentación de la pila, del circuito de la bombilla. Pues tan sencillo como cogemos el soporte para trabajar más cómodamente. Muevo un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Ahí la tenemos. Sacamos un poquito de estaño y nada, alimentamos. Hemos quedado que el contacto que está utilizando ahora, el común es el de en medio y este es el normalmente cerrado, que ahora está abierto. Pues, por lo tanto, a estos dos. Vamos a soldar. Damos una pequeña estañada y pido disculpas porque el soldador no está caliente. Vamos a abrir el circuito para no gastar batería, mientras esperamos que se caliente el soldador, que tarde unos segundos. Y nada, esto es tan sencillo como unir dos de los terminales de la batería, ya que vamos a alimentar una bombilla, una bombilla no es crítica a la hora de alimentarla. Uniremos dos de los terminales, tal como estáis viendo, y los otros dos los llevaremos al relé. No es nada más. Y metemos la pila de 9 voltios aquí en medio. Lo que os he explicado en el esquema. vamos a proceder a soldar y en el momento que empiece a estar caliente le podemos dar el punto de soldadura. he hecho un pequeño corte en el vídeo como os podéis imaginar para el tema de esperar que el soldador calentase ya que no quería alargarlo demasiado y nada. Lo que hacemos es preparar estañar los dos puntos de soldadura a uno soldaremos un terminal de la bombilla ahí le tenemos al otro punto soldaremos el otro terminal del clip de alimentación ahí le tenemos también y unimos los dos terminales que nos quedan por lo tanto cerramos circuitos ya tenemos ahí el circuito cerrado para que no haya accidentes le pondremos un trocito de cinta aislante y podemos acabar las explicaciones solamente es un circuito previsional pues no hay problema vamos a explicar cómo funcionaría el tema tenemos una fuente de alimentación que alimenta un motor lo que tengamos una bombilla y que en el momento de que tiene tensión encendemos el motor las bombillas o lo que sea que tenéis simulado con el diodo led al mismo tiempo que tenemos tensión se excita el diodo perdón el relé que tenemos conectada a esa fuente si la quitamos oiremos el clic y si la ponemos como veis se oye poner y quitar el relé y se enciende el diodo pues nada dejamos la alimentación colocada y en el momento que nos falle esta tensión se nos encenderá una bombilla por lo tanto podemos poner la pila de 9 voltios que sería la fuente de alimentación reserva la que teníamos aquí en el circuito en el momento de que nos falte alimentación es decir este circuito se abra salta el relé y alimenta la bombilla de emergencia como veis tenemos el primer circuito suelto en el momento devuelve la tensión la bombilla se apaga y la tensión en general alimenta el primer circuito tal como veis es tan sencillo como esto por lo tanto para la consulta que me formulasteis cuando necesitamos poder alimentar una bombilla o un motor o lo que sea cuando nos falla una fuente de alimentación que tengamos un suministro de emergencia lo tendréis aquí de esta manera sencillamente necesitáis un relé que tenga contacto doble que tenga conmutador común normalmente abierto y normalmente cerrado es tan sencillo como esto pues nada espero que esta pequeña respuesta a la consulta formulada pueda ser de ayuda que os quede un poquito más claro y nada para los que realmente no os vale para nada este circuito pues al menos que hayáis aprendido un poquito de electrónica que siempre puede ser de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos para ti mismo que no os vale para nada